¿Qué es la importancia de Oxfam? Primero, ¿cuáles son esas aristas que siguen elevando los picos de violencia? La encuesta nos revela que los jóvenes y el segmento de población masculina que fue encuestada sigue legitimando de alguna manera las violencias contra las mujeres. Los hombres en Colombia, por ejemplo, el 95% de los hombres que contestaron la encuesta dice que el piropo en la calle es algo natural y legitima el piropo sin importar qué tipo de palabras pesadas tenga. Algo también alarmante es cómo las mujeres, de alguna manera, también legitiman muchos de esos comportamientos machistas y violentos que nos llevan a tener tantos índices de violación y de otros tipos de violencia. Por ejemplo, el 46% de las jóvenes encuestadas dice que sí es normal que una mujer ebria y que no esté en sus cinco sentidos pueda tener sexo, cuando sabemos que eso realmente es una violación. Y hay otra estadística alarmante y es cómo los jóvenes están viendo hoy el uso del amor para legitimar ciertos tipos de comportamientos machistas. Entonces, ellos consideran en un casi 56% o un 65% que si la persona con la que tú estás te controla el celular o siente celos y te demuestra celos, es porque realmente te quiere y eso es realmente grave.